de dos minutos. Buenos días Virgilio, adelante. Hablando de que uno se entiende, gracias a todo lo que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Indiscutiblemente que Kamala Harris ayer se vio mucho mejor que Donald Trump. El debate de tres para uno funcionó. Fue una emboscada perfecta en la cual Donald Trump cayó. Hagamos un análisis breve sobre lo que se vio en primer plano. Primero vamos a la imagen. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, como se vea el candidato influye. Si es más bonito, si es más feo, si está bien vestido, si está arrugado, si está sudado, si está maquillado. Todo eso se ve en el análisis de los debates políticos. Quien se veía físicamente más imponente era Donald Trump. El saco estaba perfectamente ubicado, su corbata roja destacaba, estaba bien peinado, estaba, se veía imponente. Kamala, que se veía bien, pero no al mismo nivel de Trump, no utilizó aspectos que le pudieran ayudar. Se vistió como ella usualmente lo hace, con una chaqueta, una blusa. Sus asesores no quisieron arriesgarse. Recuerdo que cuando Hillary fue al debate, el primer debate con Trump fue con un vestido, creo que azul, que llamó muchísimo la atención. Y eso tiene que ver con los colores y la fuerza. Cuando usted se viste de rojo, que es el color republicano tradicional del GOP o del partido tradicional norteamericano, Grand Old Party, así le dicen al republicano, pues el rojo es el partido, el color tradicional, el demócrata, el color azul. Y recuerdo esa, ese paralelismo entre también John F. Kennedy y Richard Nixon. Fue determinante la presencia. Mientras Nixon sudaba, pues Kennedy se veía bien puerto, bien peinado. Siempre se ha hablado de eso. Los primeros minutos, los primeros 30 minutos, Donald Trump estuvo tranquilo, sosegado, hasta que se fue llevando a la trampa de él, de Kamala Harris. Yo no hubiese salido de los temas principales que los cuales están basados en la campaña de Donald Trump. La campaña de Donald Trump está basada en economía. Sí, hombre. Ese es el tema central. Y las migraciones. Y las migraciones. No debió salir de ahí. No debió salir de ahí. Ni debió salir tampoco del aspecto del respeto internacional que le tenían a Estados Unidos y la falta de respeto que ha tenido los Estados Unidos con respecto a eso. Puntos a favor, puntos en contra. Pudiera decir que sobre la economía, el debate, Trump afirmó que las políticas económicas de la administración demócrata han causado inflación y pérdida de empleos. Defendió sus logros en materia de crecimiento económico y retiró su promesa de hacer América grande. Él no debió salirse de ahí. En lo que tiene que ver con Kamala, pues dijo que defendió una economía inclusiva, enfocada en la equidad, defendió lo que ha podido hacer el presidente Biden. Habló de las oportunidades, o sea, en el futuro para la clase trabajadora y criticó a Trump por haber beneficiado a ricos y desatendido a las minorías y los sectores vulnerables. En política exterior y seguridad, pues Harris habló de Putin y Trump y esa llamada camaradería que tenían y respeto mutuo. En algunas ocasiones Trump llegó a hablar que Putin era un líder respetado y Kamala se lo sacó a colación y diciendo que Trump sería incapaz de resistir presión de estos líderes autoritarios. Que Putin estaría sentado en Kiev. Exactamente. Él dijo que estaría sometido a esos líderes. Ella dijo eso. Usted lo que quiere es que Putin esté sentado en Kiev, o sea, la capital de Ucrania. Trump aprovechó también para hablar del conflicto de Medio Oriente. Y en el conflicto de Medio Oriente Trump le dijo a Kamala Harris que su presidencia resultaría en la desaparición de Israel. Claro. Eso fue importante. Y enfatizó su papel en la normalización y lo que tiene que ver con con las guerras también. Cuando habló de eso, le preguntaron sobre la guerra de Ucrania, dijo algo directo y simple. Voy a terminar con la guerra en Ucrania. De Ucrania, sí. Y habló inclusive de lo que había hecho a través de la negociación. ¿Cómo la va a terminar? Bueno, pero dejando la financiación. Simple. Julio, también negociaciones, Julio. Ustedes el financiamiento y negocios. ¿Qué tiene que hacer con una negociación? Julio. Porque la guerra de Ucrania está perdida por Ucrania. Ok, la guerra está perdida, de verdad. ¿Ucrania la perdió? No, no, no. Sí, está perdida. La guerra está perdida. Ahora, dejarla, dejarla es reconocer la victoria de Putin. No, pero es por negociaciones. Ya ha hecho el sueldo. Es una negociación. Como sea, es reconocer que la alcanzó. Sí, claro. Al final es una retirada honorable. Que la alcanzó, no por lo que está ocurriendo en Ucrania, sino porque la economía de la Federación Rusa ha seguido normal, sin problema. Y ahí Trump habló de cómo el oleoducto, también el gaseoducto, cómo le permitieron utilizar el gaseoducto a Putin y todo lo que se ha beneficiado de la Unión Europea ha sido a través de permisologías, permitiéndole a Putin actuar sobre Europa. Eso también estuvo bien, esa carta debajo de la manga de Donald Trump. En inmigración, usted lo reafirmó, sus cosas que ya había dicho. Usted empezó diciendo que perdió el debate, pero todo lo que usted está diciendo que ganó el debate. No, eso no es verdad. Yo estoy haciendo un análisis. Se ve que yo parece que vi el debate tres veces. Ok, pero usted nada más vio una cosa. Bueno, pero usted vio otra. Nos la vimos juntos. Ah, bueno, pero vio otra. Usted lo afirmó la postura de inmigración, hablando de cómo los inmigrantes, un punto muy de favor, que es verdad, los haitianos comen gato. Y nosotros también. Y nosotros también aquí. De hecho, una persona que trabaja para mí, muy cercana, si ve un gato cerca, le da mambo. Mira Joel, que come gato ese que está ahí enfrente tuyo. Entonces, ahí eso fue un punto un poco desacertado. ¿Y usted considera que los inmigrantes son terroristas, delincuentes? ¿Usted considera que los inmigrantes son terroristas, delincuentes? Ese es el discurso de Donald Trump. Los dominicanos son inmigrantes. Ese es el discurso de Donald Trump. Ese ha sido el discurso. Porque es para la clase trabajadora. Él habla para los blancos norteamericanos. Él no habla para las minorías. Le dijo Kamala, mira qué casualidad, hablando delincuentes. Un tipo no fue condenado por delincuentes. Disculpame, él no habla, Manuel, y tú lo sabes que es un experto en eso. Él habla para los dos, no te equivocas. Él habla más, él habla más. Porque los inmigrantes a quien le quita trabajo, a los pobres norteamericanos. Igual que aquí hacen los haitianos. A las minorías, él le habla con las oportunidades que él desarrolló durante su mandato. Para que estemos claros. ¿Y cuál es la oportunidad? En la división racial, pues ahí, pues Harris, Kamala, pues utilizó una carta. ¿Para ti quién le ha dado el debate? Totalmente Kamala Harris. Kamala. Pues estoy haciendo un análisis. Ok, ok, ok. ¡Ah! No, porque todo lo que le está aplicando. ¡No, no, 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 no. Señales contradictorio. No, 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 no. El debate lo ganó. El complejo industrial. El complejo militar periodístico de Estados Unidos. Todos los herreristas ganaron. Todos los que quieren, todas esas transformaciones de sexo y de género, ganaron el debate. Que lo desloquearon. Todo lo que quieren es la inmigración. Permiso, Pedro. todo lo que quieren, todas esas migraciones ganaron el debate todas las políticas guerreristas ganaron el debate es verdad miren sobre la división racial y ahí mucha mucho a poco ese denunciado pues Kamala se lució con ella habló de exacerbar las atenciones, de dividir al pueblo norteamericano ahí prometió la reforma migratoria que beneficiaría a las familias en norteamericanas y yo creo que ahí en ese punto Kamala le ganó en esa parte a Donald Trump para mí en los cierres personales en esa parte él no se manejó mal pero ella apeló al pasado porque él dijo cuando le preguntaron que si él había dicho que ella era negra no importa que ella sea negra o blanca como ella se considera como ella se considera porque eso no es lo que estamos discutiendo negra y mujer lo que estamos discutiendo aquí es lo que ella proponga lo que yo propongo ahí él se manejó bien pero ella ella entonces apeló en esa parte en esa parte le dijo que la tradición de que hay una teoría es que ha querido dividir a la gente en función de la raza y que en todo su desarrollo inmobiliario no tenía inquilinos negros eso es así ella apeló y muy bien y esa carta que utilizó Kamala maravillosa hay una teoría conspirativa que dice que los aretes que ella estaba utilizando y ya han buscado videos de los aretes había eso es teoría de conspiración la teoría de conspiración el que estaba escuchando ahí esa y la comida de los gatos la misma cosa no los gatos los gatos los gatos los gatos los gatos los gatos los vamos a dividir como bloques de ese país no hay un gato ahí pregúntale a Paola que vivió ahí no hay un gato vivo ahí eso si es verdad pero además tú sabes que aquí también se lo comían para el asma donde tienen mayor relación los animales con las personas para mí coño y tú decías ayer las encuestas antes del debate tenían 48 47 47 48 ambas encuestas hechas por el Times y incluían a que Trump estaba encima de ellas yo la puedo pasar si ustedes quieren la ponemos en pantalla y decían que Trump aventajaba a hoy a partir de hoy y mañana ya veremos las encuestas como se cuadran post debate sin dejar de decir que esta esta elección este debate incluye no es el voto duro ni republicano ni demócrata estamos hablando de los independientes y de los que necesitan ser convencidos y de los suficientes ¿quién va a ganar el debate? creo que el debate lo ganaron los dos moderadores no es el debate ¡Nos vemos en! ¡Nos vemos en! ¡Nos vemos en!